Demasiado bello para ser verdad Pensaba tantas veces que era realidad Demasiado absurdo, no me quiero enamorar Repetí hasta convencerme, pero tú pudiste más Demasiado fuerte, que ahora vengas a decir Que acabó lo nuestro, que es mejor dejarlo aquí Demasiado tarde para decidir Que te equivoqueste con tu amor por mí Si yo te adoro hasta los huesos ¿Cómo me pagas así? Demasiado tarde para renunciar Tengo un corazón que nada marcha atrás ¿Cómo me arranco al sentimiento? ¿Cómo aprendo a respirar sin ti? Demasiado triste, enfrentar que no estarás Asignarme a tu recuerdo y llorarte en soledad Demasiado fuerte, que ahora vengas a decir Que acabó lo nuestro, que es mejor dejarlo aquí Demasiado tarde para decidir Que te equivocaste con tu amor por mí Si yo te adoro hasta los huesos ¿Cómo me pagas así? Demasiado tarde para renunciar Tengo un corazón que nada marcha atrás ¿Cómo me arranco al sentimiento? ¿Cómo aprendo a respirar? Dime que fallé, que no te di, que no intenté Dime por favor antes que muera de dolor Si yo te adoro hasta los huesos ¿Cómo me pagas así? ¿Cómo me arranco al sentimiento? ¿Cómo aprendo a respirar sin ti? Dime que fallé, que no te di, 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 Gracias.